Padre Santo, te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes esta noche. Señor, Tú sabes que aún el predicador más elocuente, Señor, no puede lograr nada. Que es sólo Tu Espíritu que obra y que avance el reino de Dios. Señor, ayúdanos esta noche a través de mi testimonio, a través de quizás una enseñanza. Señor, yo oro por todos los que han venido, que de verdad conozcan a Cristo y que anden en santidad y amor. De verdad, Señor, soy el hombre más débil que has llamado. Por eso te necesito más que ningún otro hombre, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo nací en un, en Perú decimos chacra, en un rancho en los Estados Unidos, en Illinois, donde mi familia criaba vacas y caballos. Y yo era entrenador de caballos cuando yo tenía 11 años. Y cuando yo tenía 9 años, mi mamá me llevó a una iglesia y escuché el Evangelio. Y de verdad, me impactó bastante. Empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y la gente me llevó adelante al pastor. El pastor me habló algunos minutos y después, el próximo domingo, me bautizaron. Y de verdad, yo no sabía nada del Evangelio. Yo no sabía lo que había pasado. Pero me dijeron que yo era cristiano ahora. Y mi mamá siguió llevándome a la iglesia. Y yo era un muchacho más o menos bueno, obediente. Y, pero yo no tenía Cristo en mi corazón. Yo no servía a Cristo. Yo no pensaba en Cristo. Solamente yo tenía una moralidad. Porque mis padres me habían creado bien. Cuando yo tenía como por ahí 14 años, yo empecé a rebelarme bastante contra mi madre, contra mi padre. Aunque mi padre era un hombre muy duro, muy duro. Y empecé a hacer un montón de cosas feas, malas en el colegio. Y yo corría con los muchachos no muy buenos. Y así era mi vida. Cuando yo tenía 17 años, yo era el líder del equipo de básquet y otras cosas, atleta. También yo estudiaba bastante en el colegio. Y yo sacaba buenas notas. Era presidente de la sociedad de honores y cosas así. Pero cuando yo tenía 17 años, mi papá y yo estábamos trabajando en el rancho, arreglando un cerco. Y estábamos hablando y caminando y trabajando. Y de repente él gritó. Bien fuerte. Y agarré a mi papá. Y caímos al suelo y él murió de un infarto ahí. En ese momento yo me di cuenta de algo muy importante. Que los hombres mueren. Mi papá era mi héroe. Era un hombre grande, fuerte. Un éxito. Un hombre muy inteligente. Teníamos un rancho, una casa bonita, caballos, vacas. Un montón de cosas. Mi papá era un éxito. Pero ese día me di cuenta que no importa. Los hombres mueren. Y yo sabía. Si soy un hombre inteligente, voy a morir. Si soy un hombre rico, voy a morir. Si un día encuentro a una esposa que amo, no importa, voy a morir. Si tengo hijos, voy a morir. Y en ese momento mi vida de verdad empezó a cambiar. Yo perdí esperanza. Y rumbo. Yo seguía con mis estudios y todo, pero yo siempre tomaba. Tomaba, tomaba. Yo estudiaba toda la noche, todo el día, fin de semana, yo estaba tomando. Muchas veces pasando por exámenes, sacando buenas notas, pero borracho. Y me burlaba de todo. Porque yo pensaba, nada, ninguna cosa tenía importancia. Nada. Si llego a ser abogado, me fui a la Universidad de Texas para estudiar. Si llego a ser abogado y soy un éxito, no importa, voy a morir. Y en esa época también yo era pesista. No se nota ahora, pero en ese tiempo sí. Y yo tomaba bastantes drogas y esteroides. Y yo siempre andaba así, muy tenso, enojado, dispuesto a pelear. Y una noche en mi departamento, en la Universidad de Texas, yo estaba ahí sentado en mi cama, como la una en la mañana. Y yo estaba pensando así, yo tenía un montón de esteroides en mi mano. Y yo estaba pensando, mi vida es un desastre. Y una palabra que yo repetía, mi vida es miserable, 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 miserable. Y de repente alguien tocó el timbre de mi departamento. Y yo estaba pensando, la una en la mañana. ¿Quién puede ser? Entonces abrí la puerta y era un joven que vivía cerca, en el mismo edificio vivía. Y era un joven, su primer año en la universidad. Era un chibolo más de ese tamaño, ¿no? Un flaquito. Y él estaba ahí en la puerta, temblando así. Y yo pensaba, oye, ¿qué te pasa? Y él me dijo, tengo que decirte algo. Una en la mañana, ¿qué tienes que decirme? Bueno, probablemente me vas a pegar, me dijo. Yo le dije, probablemente que sí, te voy a pegar. Una en la mañana. Entonces, él dijo, Dios me ha dado un mensaje para ti. Yo le miré, ¿qué? Dios, ¿qué? Dios, dos semanas, él me dijo, dos semanas. Dios está diciéndome que debo venir aquí y contarte algo. Y yo pensaba, de verdad, que el joven era loco. Entonces, burlándome de él, yo le dije, ok, está bien. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí? Y él dijo, que eres miserable. Tu vida es un desastre. Y tú necesitas someter tu vida a Cristo. Entonces, yo pensaba, yo estaba pensando, pero hace cinco minutos yo estaba ahí en mi cama diciendo lo mismo. Ahora este chico me está diciendo lo mismo. Yo estaba pensando, quizás él estaba escuchando por la pared. Y entonces, él habló conmigo hasta las cuatro en la mañana acerca de Cristo. Y yo, no, yo le di todas las excusas, ¿no? Una parte de mi familia era bautista, otra parte de mi familia era católica. Entonces, yo le dije, mira, yo conozco la iglesia católica, yo conozco la iglesia bautista, evangélica, todos son hipócritas. Tu religión es falsa. Y él me dijo, no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de una persona. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién es? Yo nunca había escuchado a una persona hablando así. Entonces, yo empecé a pensar en lo que él me había dicho. Y como dos, tres semanas, simplemente pensando de vez en cuando acerca de Jesús, ¿quién es? Y mi mamá había puesto una Biblia. Había metido una Biblia en mi maleta, ¿no? Entonces, yo estaba buscando por todas mis cosas para tratar de encontrar la Biblia. Entonces, encontré la Biblia y abrí la Biblia a Salmos 103, donde dice que el hombre es como el pasto, ¿no? Está aquí un momento, el próximo momento, no. Y todos se olviden de él cuando muere. Y me enojé porque yo dije, casi la primera vez que yo había orado en años, yo dije, gracias, Señor. Yo sé que así es el hombre. Pero, ¿cuál es la respuesta? Entonces, dejé la Biblia ahí, en la cama, y salí, hice algunas cosas y regresé. Y luego volví a la Biblia. Vamos a Salmos 103. Dice en versículo 15, El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y yo, como dije, yo dije al Señor, Señor, ya, yo sé lo que es el problema, pero ¿cuál es la respuesta? Y cuando volví a leer la Biblia de nuevo, versículo 17, Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y la palabra eternidad es lo que me agarró, me hizo pensar, eternidad. La cosa que yo estaba buscando, eternidad. Que uno puede vivir para siempre. Que la muerte no tiene la palabra final. Entonces, como brotó dentro de mí una esperanza. Caramba. Quizás hay algo acá. Entonces, empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Pero quién es Jesús? Y empecé a leer el camino, la verdad, la vida. Él que murió por mis pecados. Y yo sabía que yo era un pecador muy grande. Una persona horrible. Y un día, algunas semanas después, yo estaba estudiando allí en la biblioteca de la Universidad de Texas. Y con un equipo que trabajaba conmigo. Nosotros habíamos formado equipos para hacer una competencia. Un equipo contra el otro equipo. Yo estaba estudiando para ser abogado en el campo petrolero. Entonces, teníamos equipos de estudiantes. Una competencia. Entonces, yo estaba con mi equipo. Y estábamos haciendo copias de diferentes mapas y cosas del campo petrolero. Y una chica que estaba en mi equipo se me acercó. Y me dijo, oye, Pablo, este viernes voy a tener una fiesta. Tú debes venir. No todos mis amigos sabían que yo era pecador y que yo tomaba bastante. Pero yo había llegado a tal punto que yo no iba a fiestas ni nada. Solamente viernes, sábado, yo iba a una taberna y yo tomaba. Yo no quería hablar con nadie. Entonces, ella se me acercó y me dijo, ¿por qué no vienes a mi fiesta? Yo le dije, que no voy a ir. Ella dijo, ¿por qué? Y les digo la verdad. Yo no sé. Sin pensar. Sin pensar. Yo le dije, no voy a ir a tu fiesta porque ahora yo creo en Cristo. Soy cristiano. Soy su discípulo. Y yo voy a seguir a Cristo. Y ella me miró así. Y todos mis amigos que estaban ahí, estaban mirándome así. Y en ese momento, es como una luz. Y yo pensé, sí. Es exactamente lo que voy a hacer. Yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Yo creo en Él. Él murió por mí. Él me ama. Mis pecados ya no están. Soy salvo. Tengo vida eterna. Yo sabía en ese momento que el Señor me había salvado. Entonces, yo tenía miedo. Porque de verdad yo no sabía cómo interpretar lo que me había pasado. Entonces, yo salí de la biblioteca casi corriendo. Y cuando llegué a la puerta de la biblioteca, una chica estaba entrando que era cristiana. Ella había estado orando por mí como seis meses con otros chicos en el mismo departamento donde yo vivía, el edificio. Y ella me miró y me dijo, Pablo, ¿qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás diciendo? Tu cara. Entonces, me asusté. De verdad, me asusté. Yo salí corriendo. Yo tenía que buscar al chico que estaba ahí, que me había testificado. Y le encontré en el edificio donde yo vivía. Y yo le dije, Mike, no sé lo que me ha pasado. Y él dijo, ¿qué? Lo único que sé es que yo creo en Cristo. Mis pecados son perdonados. Yo no soy el mismo hombre. Yo no soy el mismo hombre. Yo no soy Pablo Washer. Explícame. ¿Qué me ha pasado? Entonces, me llevó a un alumno, a un estudiante ahí en la universidad, que le estaba discipulando, un texano bien grande. Y él habló con el texano y dijo, oye, Pablo, tiene algo que quiere decirte. Y él me dijo, ¿qué? ¿Qué, Pablo? Mira, yo no sé lo que me había pasado. Yo estaba en la biblioteca. En un momento, yo no estaba creyendo en Cristo. Otro momento, estoy creyendo en Cristo. Yo sé que me has salvado y que... Pero lo que me asusta es que yo sé que no soy el mismo hombre de antes. ¿Qué me ha pasado? Y el texano me dijo, ah, tú has renacido. Entonces, yo le pregunté, ¿y qué significa esto? Y él empezó a explicarme las Escrituras y me compraron una Biblia. El próximo día, me entregaron la Biblia. Yo empecé a llevar la Biblia ahí a mis clases. Y todos mis amigos, al principio, ellos pensaban que yo estaba burlándome de cristianismo. Porque yo me burlaba de todo. Pero en tiempo, ellos, como uno de mis amigos, me dijo, Pablo, de verdad, yo pensaba que estabas burlándote del cristianismo, de la religión. Y aunque no soy religioso, yo estaba ofendido. Yo pensaba, ¿cómo puedes hacer tal cosa? Pero ahora entiendo. De verdad, tú lo crees, ¿no? Sí, lo creo. Y el primer día, después de convertirme, el próximo día, yo estaba pasando por la universidad. Y había un lugar allí donde todos podían predicar, ¿no? Y yo pasaba por allí y había un grupo de gente muy grande y un hombre predicándoles. Entonces, yo estaba ahí escuchando, pero él estaba predicando contra Cristo. Que Cristo era falso. Que la ética, ¿no? Cristiana era falsa. Y no sé lo que me pasó, porque mayormente yo no hablaba mucho a personas, pero me enojé. Y pasé por el grupo y empecé a hablar con el hombre ante todos. Dicen, eres mentiroso. Falso profeta. Cristo vive. Ha resucitado. Vive dentro de mí. Me ha cambiado. Mi primer sermón. Y yo era un hombre pecador. Yo solamente pensaba en mí. Como decimos en Perú, yo pensaba que yo era lo máximo. Y egoísta. Solamente me amaba. Las otras personas no me importaban. Y yo era probablemente el mentiroso más grande que ha vivido en la tierra. Y yo podía mentir. Una vez después de mentir a una persona, un amigo que estaba conmigo me dijo, Pablo, tú me asustas, porque yo sabía que estabas mintiendo y todavía te creía. Y yo era. Y después de convertirme, después de convertirme, muchas cosas cambiaron al toque. Al toque cambiaron. No tomé más cerveza o licor. No me emborraché. Las lisuras, las palabras feas, no más. Pero les digo que luché con la mentira. Pero la diferencia es, antes yo podía mentir y no me afligía mi conciencia. Pero después de convertirme, una mentira de este tamaño, como el martillo del Señor. En mi cabeza, en mi corazón, como una espada pasando por mi corazón. Y yo tenía que regresar a varias personas y decirles, yo te mentía. Yo era mentiroso. Entonces se nota ahí la conversión de una persona. Como el Señor obra en su corazón y él llega a ser una persona nueva, con una nueva naturaleza. Que el cristiano sí, todavía peca, pero no puede vivir en pecado. Y ahora también el Espíritu Santo y la providencia de Dios obrando en su vida no permite que viva en pecado. Entonces, el Señor empezó en su amor y su sabiduría a disciplinarme. Como dice en Ezequiel 36, después de quitar el corazón de piedra y después de poner en su lugar un corazón de carne. El Señor también comenzó a limpiarme de mi idolatría y de mis inmundicias. Y hasta el día de hoy, si tú me preguntas, Pablo, describe tu vida cristiana. La providencia de Dios conformándome a la imagen de Cristo. Sea por medio de enseñanza o sea por medio de disciplina conformándome a la imagen de Cristo. Entonces, me convertí y empecé a crecer. Después de como un año caminando con el Señor, yo empecé a predicar en las calles. Bueno, quizás no puedo decir predicar, intentar. Yo intentaba predicar en las calles, pero yo tenía tanto miedo. Tanto miedo, tanto miedo. De verdad, aunque yo tenía músculos y todo, yo tenía miedo de todos. Y como una cobardía increíble. A veces yo iba a lugares donde todos los alumnos, estudiantes, estaban tomando y todo. Y caminaba toda la noche en la calle sin entregar un folleto porque yo tenía tanto miedo. Entonces, un día, un anciano en nuestra iglesia me dijo, Pablo, hay algunos libros que me gustaría darte. Y quiero que tú leas los libros. Entonces, recibí los libros. Y uno de los libros era la autobiografía de Jorge Müller. Y algunos libros de Bounds sobre la oración. Un libro de Leonard Ravenhill. Otro libro acerca de Hudson Taylor. Entonces, empecé a leer los libros. Tolser. Hombres que de verdad conocieran a Dios. Hombres que caminaron con el Señor. Y empecé a ver algo. Que nosotros necesitamos estudiar las Escrituras. Y necesitamos memorizar las Escrituras. Y meditar en las Escrituras. Pero nosotros, sin la oración, no podemos avanzar mucho. En el día de hoy, muchos hablan en el día de hoy de la importancia de la teología. Y es cierto. La doctrina es esencial. Es el fundamento. Necesitamos la buena doctrina. Pero la vida es más que doctrina. Para vivir la vida cristiana necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que los carismáticos, muchos de ellos, han distorsionado todas las doctrinas acerca del Espíritu Santo. Pero todavía, sin la oración, sin el poder de Dios, es imposible vivir la vida cristiana. Tú no puedes ser un cristiano útil al Señor simplemente porque eres inteligente. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Yo quería conocer a Dios. Cuando yo estudiaba los hombres, Spurgeon, Tolser, Jorge Müller, eran hombres muy diferentes. Pero tenían una cosa en común. Todos eran hombres de oración. Todos hablan bastante de Spurgeon, el predicador más grande, desde los apóstoles. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes lo que Spurgeon dijo? Para él, él dijo, en vez de enseñar a diez hombres cómo predicar, me gustaría enseñar a un hombre cómo orar. Entonces, el Señor me llenó con una hambre grande y empecé a buscar al Señor. Pero era algo muy raro. Yo estudiaba en la universidad. Yo trabajaba después de las clases. Yo llegaba a la casa más o menos las once. Entre las once, como las dos y tres de la mañana, yo oraba. Y mi oración, yo no oraba por China, yo no oraba por dones, yo simplemente, Señor, quiero conocerte. Yo no tengo fuerza. Cuando intento predicar, nadie me escucha. Tengo miedo. Mi mente, bastante confusión cuando trato de formar las palabras correctas. Pero no estoy buscándote porque quiero tener un ministerio. Yo quiero conocerte. Yo quiero que sea algo más que lo intelectual. Que de verdad que quiero conocerte. Tu presencia que sea una realidad en mi vida. No solamente una doctrina que estudio, pero una realidad en mi vida. Entonces, día tras día, tras día, tras día, orando, y orando, y orando, y orando. Y después de meses, una noche, como todo cambió. Me da tanta pena cuando yo escucho los testimonios de algunos de cómo el Señor llegó y hablaron en lenguas y un montón de cosas. Porque lo que dicen no es bíblico. No es bíblico. Pero buscar al Señor. Si oramos y buscamos al Señor. Su presencia y su poder llega a ser una realidad. Lo que me asusta en el día de hoy es que muchos están buscando doctrina, buena doctrina. Y está bien, tenemos que tener la buena doctrina, pero no son hombres de oración. Y son hombres tan inteligentes que quizás no necesitan orar. Hombres tan diestros en la doctrina y en la exposición y todo, y pueden dividir todo perfectamente. Pero, ¿dónde está el poder para ver personas convertidas? Entonces, orando, y orando, y orando, y empecé a ver que la guerra no gana. No se gana por medio del intelecto. No se gana por medio de la elocuencia. Sino por medio del poder de Dios. La conversión de una persona es imposible. ¿Se dan cuenta? Son huesos secos, muy secos, sin vida. Cada conversión es una obra sobrenatural de Dios. Por medio del Espíritu de Dios. Una manifestación del poder de Dios. Entonces, yo me di cuenta que... No soy el hombre más inteligente. No soy el hombre más elocuente. No puedo ordenar las cosas. Muchas veces en mi propia cabeza. Pero cada hombre puede orar. Cada mujer puede orar. Y no importa cuál sea el obstáculo en nuestra vida. El Señor puede vencer el obstáculo por medio de la oración. Por medio de la oración. Algunos de ustedes han venido aquí porque han escuchado mis predicas en YouTube. ¿Pero se dan cuenta? Que yo no soy el hombre más inteligente. Se nota fácilmente, ¿no? O elocuente. Algunas personas después de conocerme, ¿saben lo que dicen? De verdad, me han dicho miles de veces. Pablo, después de estar contigo, ¿no? Algunas horas. Yo no entiendo. Porque yo no veo nada especial. Claro. Mira. ¿Saben lo que mi deseo para ustedes? Es que reconozcan la imposibilidad de la vida cristiana. Que reconozcan la imposibilidad del ministerio. Y que se dediquen a una vida de oración. Algunos de ustedes que son predicadores o van a ser predicadores. Tantas palabras. Tantos sermones. Pero tengo una pregunta. ¿Hay manifestaciones del poder de Dios? Algunos de ustedes que no son predicadores. Son padres. Son madres. Esposos. Hay conflictos. Hay problemas. Pueden recibir consejos. Un montón de cosas. Pero. Pero. Y solamente pudieran aprender. A ponerse de rodillas. Y buscar al Señor. No diez minutos. No quince minutos. No. No una hora. Sino hasta que el Señor. Se levante. Y obre. Y solucione el problema. La oración. Cuando fui al Perú. Después de predicar. Allí algunos. Algunos meses. Yo salí de. No de un seminario como. Lo que ustedes tienen acá. Yo salí de un seminario. Más o menos liberal. Y yo. De ninguna manera. Yo estaba preparado para ir al campo misionero. Y empecé a. A predicar. El Señor. De verdad. Me usó. Personas se convirtieron. Pero yo podía ver. También. Que había problemas. Con el evangelio. Que yo predicaba. Con mi manera. De tratar. A las. A las personas. Que venían a mí. Mis. Mi capacidad. De aconsejar. Y todo. Lo que. De verdad. Aunque yo. Sabía muy bien. Griego. Y hebreo. Yo no había estudiado. La Biblia. Mucho. Entonces. Empecé a estudiar. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Mientras yo estaba estudiando la Biblia. Algo me sucedió. También. Yo empecé a ver algo. Que la necesidad más grande en el cristianismo. Es un conocimiento verdadero y bíblico acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y un conocimiento bíblico acerca de quién es el hombre. Y un conocimiento bíblico acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entender las doctrinas de las Escrituras y por medio de ellas andar de una manera que agrada a Dios. Tengo una pregunta para ustedes. Eso es lo que siempre digo a los jóvenes que han salido de los seminarios o las universidades bíblicas. ¿Cuánto tiempo, cristiano, cuánto tiempo has estudiado la doctrina de Dios? ¿Cuánto tiempo has estudiado los atributos de Dios? ¿Muchos de ustedes están pensando, mirando así? Casi nunca. ¿Cuál es el conocimiento más importante del cristiano? El conocimiento de la persona de Dios. Un joven va a una universidad bíblica, a un instituto bíblico, mayormente dos semanas, tres semanas, dos meses estudiando los atributos de Dios y nada más. Va al seminario, estudia quizás cuatro meses los atributos de Dios, casi nada más. Saca su Ph.D. y muchas veces no estudia mucho acerca de la doctrina de Dios y va a su iglesia, casi nunca predica sobre los atributos de Dios. ¿Cuál es el problema en la iglesia? El pueblo de Dios es ignorante de la persona de Dios y sus obras. Algunos de ustedes, mira, se dan cuenta que deben amar a Dios más que aman a Dios, ¿no es cierto? Cuando un predicador te dice que debes amar a Dios más, tú debes responder así. Está bien, enséñame cómo. Y vas a ver la cara del pastor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo puedes crecer en el amor de Dios? ¿Cómo? Todos nosotros nos damos cuenta que debemos crecer en el amor de Dios, pero ¿cómo? Bueno, yo les voy a dar la respuesta. Yo soy casado ahora, 21 años, con mi esposa, Charo. Yo la amo mucho más ahora que cuando nos casamos. ¿Por qué? Porque yo conozco más de sus virtudes. Y sus virtudes me animan a amarla más. Lo que puedo ver de ella resulta en más amor en mi corazón por ella. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios más? Por medio de conocer las virtudes de Dios. Por medio de crecer en tu conocimiento de Él. Y mientras creces en el conocimiento de Dios, vas a crecer también en tu amor por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Conocimiento. Estudiando la doctrina. Estudiando las escrituras. Estudiando la persona de Dios. Estudiando la obra de Cristo. La revelación más grande de Dios a través de Cristo. Y viviendo de rodillas. Viviendo en oración. Ahora, tengo algún tiempo todavía. Y les voy a, en vez de compartir mi testimonio, les voy a enseñar de las escrituras. En un grupo de este tamaño, algunos de ustedes son de la iglesia, creo que está acá. Otros han venido de otras iglesias. Tengo una pregunta. ¿Eres cristiano? ¿Conoces al Señor? Que tengo una pregunta. ¿Cómo sabes? Porque te das cuenta que más que el 60% de los norteamericanos se creen cristianos. Entonces, ¿cómo sabes que eres cristiano? Te das cuenta que muchas personas en el día de hoy se creen cristianos porque una vez en su vida oraron una oración. Pidiendo que Cristo entrara en su corazón y ahora piensan que son cristianos. ¿Cuál es la base de tu confianza de que eres cristiano? Ahora vamos a ver en las escrituras. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 5. Él dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, él nos dice el propósito de lo que escribió. Para que todos creyeran en Cristo, que Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Ahora, él nos dice, ¿por qué ha escrito 1 Juan? Para dar confianza o seguridad de salvación a los que de verdad creen. Ahora, ¿cómo va a hacerlo? Va a hacerlo por medio de darnos varias pruebas. Y nosotros podemos comparar nuestras vidas a lo que Juan ha escrito acá, para ver si de verdad tenemos vida eterna. Esta noche no tenemos tiempo para estudiar todo el libro, pero vamos a pasar por algunas pruebas muy importantes. Juan va a darnos algunas características de lo que es un cristiano verdadero. Y tú debes comparar tu vida a lo que Juan dice. Vamos a empezar en capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Él dice Dios es luz. ¿Qué significa? Muchos cuando leen este texto piensan automáticamente, bueno, significa que Dios no peca. Que Dios es santo. La idea se encuentra allí, pero yo quiero que tú pienses en otra cosa. Cuando Él está hablando de luz, Él está hablando también de la revelación de Dios. ¿Cómo? Es muy posible que había un grupo de falsos profetas que habían entrado en la iglesia y ellos estaban enseñando que Dios era más o menos esotérico. Que Él era oscuro, escondido. Que nadie podía conocer a Dios o conocer su voluntad. Que solamente los maestros, ¿no? Súper espirituales, los falsos profetas tenían la respuesta de quién es Dios. Pero el cristiano común y corriente no podía saber. Y Juan está diciendo algo muy importante. Que no, es una mentira. Dios es luz. Dios se ha revelado a nosotros. Dios nos ha mostrado quién es y también nos ha mostrado su voluntad. Entonces, ¿qué significa? Versículo 5. Este es el mensaje que nos hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos vida eterna, si decimos que somos hijos de Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Primeramente necesitamos ver la palabra andar. En el griego, peripateo. Significa caminar por todos lados, ¿no? Y Él está diciendo básicamente así. Si nosotros decimos que somos cristianos y caminamos dentro de la revelación que Dios nos ha dado acerca de Él y su voluntad, entonces hay evidencia que de verdad que somos cristianos. Pero si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos una vida que contradice lo que Dios ha dicho acerca de su naturaleza, sus atributos y su voluntad, entonces nosotros mentimos cuando decimos que somos cristianos. Es muy importante entender la palabra andar. ¿Por qué? Vamos a decir que tú me odias y tú quieres probar a todo el mundo que no soy cristiano. Entonces tú estás detrás de mí con una cámara de fotografía, ¿no? Y un día tú me ves saliendo de mi casa enojado, yo pateo el gato, grito, y en este momento tú vas así, ¡pam! Y tomas la foto y luego tú muestras la foto a todos en el internet diciendo, ve, allá ves, Pablo Washer no es cristiano. ¿Puedes ver su pecado? Pero de verdad no es lo que has hecho, no es evidencia de nada. Tú simplemente has tomado una foto de un momento en mi vida que no demuestra si soy cristiano o no soy cristiano. Pero si tú me sigues todos los días con una cámara de video, todos los días, un año, mostrando toda mi vida, mi vida en casa, mi vida en la iglesia, mi vida privada, ahí sí, se nota mi estilo de vida. Y Juan está hablando de un estilo de vida. Entonces mi pregunta para ti esta noche es, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Tú estás viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y su voluntad? ¿O tú vives de una manera que contradice lo que Dios nos ha dicho acerca de su persona y su voluntad? ¿Cómo vives? Tu estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? Juan dice que los cristianos verdaderos van a tener un estilo de vida que demuestra que están caminando en la revelación de Dios. Aquí es un problema. Si tú dices, bueno, yo no sé porque nunca leo la Biblia. Juan va a hablar de esto en algunos minutos en el capítulo 2. Pero la primera característica de un creyente es, él camina. Su estilo de vida se conforma a lo que Dios nos ha mostrado acerca de su persona. Es santo. Y acerca de su voluntad. ¿Cómo andas tú? No me importa lo que digas con la boca. ¿Cómo andas tú? Ahora, la segunda característica. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa? Bueno. Una de las características principales de un cristiano verdadero es que él reconoce el pecado en su vida, confiesa su pecado y se arrepiente de su pecado. Es lo que Cristo quería decir cuando él dijo, bienavendorados los que lloren. Los que reconocen su pecado. ¿Qué significa confesión? Confesión proviene de la palabra griega homologueo. ¿Y qué significa? Significa hablar la misma cosa. Entonces, ¿qué significa? Soy un creyente. Estoy leyendo las escrituras. Y yo veo algo en las escrituras que me contradice. Que demuestra mi pecado. Quizás mi impaciencia con mi esposa. Mi enojo con mis hijos. La escritura me muestra. O un hermano viene a mí. Y me dice, Pablo, yo estoy observando tu vida y yo puedo ver que tienes impaciencia con tu esposa. O simplemente el Espíritu Santo. ¿No? Impresiona mi corazón. Me habla a través de las escrituras. Pablo, has pecado. Y yo, eres impaciente. Confesión es cuando yo hablo lo mismo. Confesión es cuando yo digo, Señor, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Y no doy ninguna excusa. Lo que tú dices de mí es verdad. Una de las características principales del creyente es que él reconoce su pecado. Él confiesa su pecado. Él se arrepiente de su pecado. Y la vida cristiana es como, creo que la palabra en español, una paradoja. En que de una forma, somos un pueblo que llora. Pero a la vez, somos el pueblo más alegre del mundo. ¿Y cómo puede ser? Así es. Mira. Cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿No? Que el evangelio, creo en español, el evangelio ya, el reino ha llegado. El evangelio se ha predicado. Que todos deben arrepentirse y creer el evangelio. Arrepentirse y creer se encuentra en el tiempo presente en griego. Entonces, él está hablando de un estilo de vida. Que la vida cristiana es el arrepentimiento continuo y fe continuo. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona así. Soy un incrédulo. Y un día alguien me predica el evangelio. Entonces, a través de la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, yo veo a Dios como nunca. Yo veo su santidad. Yo veo su justicia. Y a la luz de su justicia y su santidad, yo veo mi pecado. Y yo me quebranto como nunca. Tristeza. Pero no una tristeza hacia la muerte. Porque mientras me arrepiento, también Dios me revela su gracia a través de Cristo. Y yo encuentro el perdón en Él. Entonces, aunque estoy quebrantado con respecto a mi pecado, también me alegro en la gracia de Dios a través de Cristo. Ahora soy cristiano y mi vida es una continuación de lo que yo he descrito. Mientras estoy creciendo como un creyente, yo estoy viendo más y más de quién es Dios. Más y más de su santidad, de su justicia. Y también veo más y más de mi pecado, mis fallas. ¿Y qué pasa? Mi quebrantamiento es más y más profundo. Pero a la vez estoy viendo más y más de la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Más y más gozo. No en mí mismo, no en mis obras, sino en quién. En Dios y la gracia que Él me ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la vida cristiana. En Rumania, los cristianos, cuando la gente quiere burlarse de los cristianos, dicen que ellos son los arrepentidos. Pero así son los creyentes. Pero muchos se arrepienten sin esperanza, porque no conocen a Cristo. Solamente ven su pecado. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, siempre estamos, siempre estamos arrepintiéndonos, pero a la vez siempre estamos creciendo en gozo, porque nuestra confianza en Cristo crece. Entonces, una característica del cristiano verdadero es que siempre está reconociendo su pecado. Siempre está confesando su pecado. Ahora vamos a otra característica. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mira lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque guardamos sus mandamientos. Ahora quizás estás pensando, entonces, Pablo, ninguna persona puede tener esperanza, porque todos nosotros fallamos en la obediencia. Pero tienen que darse cuenta de nuevo que él está hablando de qué? Un estilo de vida. Voy a explicarlo así. Muchas personas vienen a mí diciendo, Pablo, yo tengo una nueva relación con Dios. Entonces, yo siempre les pregunto, entonces, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, si tu relación con el pecado no ha cambiado, tu relación con Dios no ha cambiado. También les pregunto, ¿tú dices que tienes una nueva relación con Dios? Gloria a Dios, pero ¿tienes una nueva relación con sus mandamientos? Porque si no tienes una nueva relación con sus mandamientos, no tienes una nueva relación con él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el creyente verdadero tiene, de verdad, una nueva relación con los mandamientos de Dios. ¿Un incrédulo piensa en los mandamientos de Dios? No. ¿El incrédulo ve la importancia de los mandamientos? No. ¿Cuando un incrédulo desobedece los mandamientos de Dios, se quebranta? No. Pero el creyente, sí. Ahora, el creyente quiere saber lo que Dios ha mandado. El creyente quiere conocer la voluntad de Dios. El creyente quiere obedecer a Dios. El creyente crece en su poder de obedecer a Dios. Y cuando el creyente no obedece a Dios, se arrepiente. El creyente, ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu relación? Describe tu relación con la palabra de Dios. Me da mucho miedo cuando aún los creyentes, supuestamente creyentes, en iglesias bíblicas, nunca abren sus bíblicas. Y solo tienen una biblia en la mano cuando van a la iglesia. Cuando escuchamos esas cosas, debemos tener miedo. ¿Te das cuenta? Si la única relación con la palabra de Dios que tú tienes es domingo. No. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos. El deseo de conocer a Dios. El deseo de conocer su voluntad. El deseo de obedecer a Dios y andar de una manera que le agrada. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es? Algunos de ustedes son creyentes, pero han descuidado gravemente la palabra de Dios. Les digo que en el día de hoy el Señor no va a juzgarte. Y aprobarte simplemente porque estás en una iglesia bíblica. El Señor te va a juzgarte por tus acciones. Cristiano, debes dejar de descuidar la palabra de Dios. Debes darse cuenta que es un error, es un pecado grave descuidar la palabra de Dios. No estudiar la palabra de Dios. No memorizar la palabra de Dios. No meditar en la palabra de Dios. No dirigir tu familia por medio de la palabra de Dios. Es un pecado grave. Y si eres cristiano, arrepiéntete. Deja de hacerlo. Pero algunos de ustedes nunca estudian la palabra de Dios porque quizás todavía no conozcan su autor. Solamente cristiano por nombre. Por nombre. Quizás tú te crees cristiano porque tú dices, aleluya siempre. O siempre estás diciendo, Dios te bendiga, gloria a Dios. Eso no significa nada. La evidencia de tu cristianismo es la obra de Dios en tu vida que se manifiesta a través de tus acciones. Entonces, el cristiano verdadero, él quiere saber lo que Dios ha dicho. Quiere obedecer a Dios y se arrepiente cuando no obedece a Dios. Ahora vamos a versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tú dices, ¿quién anda como Cristo anduvo? ¿Cómo puede esto ser una característica del cristianismo verdadero? De nuevo, tienes que pensar en el estilo de vida. Estilo de vida. Ahora, ¿cómo? Les voy a dar una ilustración. Cuando yo era niño, yo quería ser como mi papá. De verdad, yo quería ser como él. Yo hacía todo como él. Él era muy grande y un chibolo de ese tamaño. Pero yo quería ser como él. Y nosotros, en el invierno, teníamos que dar agua a las vacas, a los caballos, porque el lago estaba totalmente congelado. Entonces, mi papá era un hombre tan grande y fuerte. Un balde así de agua, otro balde así de agua y caminando así por la nieve. Y yo era más o menos de ese tamaño, pero yo quería ser exactamente como él. Entonces, yo agarraba también el agua así con las dos manos, levantando así. Y yo trataba de poner mi pie en sus, creo que pisadas, ¿no? Huellas, así, caminando. Como una araña borracha, ¿no? Una persona mirándome había pensado, este chico está loco. Este niño no puede ser como su papá. Pero nadie había dudado que yo quería ser como él. Se notaba en mi estilo de vida. Aunque yo no podía alcanzar la fuerza de mi papá. Yo no podía ser lo que él hacía, como él hacía perfectamente. Se notaba que yo, en mi corazón, mi deseo más grande era imitar a mi papá. Tengo una pregunta. Cuando una persona te mira, está pensando, caramba, este hombre quiere imitar a Jesús. ¿O quieres imitar a una estrella de cine? ¿O a un futbolista? ¿O a un hombre rico? ¿O a un hombre mundano? ¿O a una chica mundana y famosa? ¿A quién estás imitando? Mira, no estoy... No estoy predicando solamente para predicar. ¿Te das cuenta? Estoy preguntándote. ¿A quién estás imitando? Tú tienes que contestar la pregunta. Si una persona está observando tu vida, ¿qué va a decir de ti? Va a decir, caramba, este hombre estudiando la Biblia, tratando de caminar de una forma diferente, todos se burlan de él, pero él sigue adelante. ¿Qué van a decir de ti? ¿O no van a reconocer ninguna diferencia entre tú y los incrédulos alrededor de ti? ¿Personas pueden ver de verdad que el deseo más grande en tu corazón es imitar a Cristo? Y también para los cristianos aquí, para los estudiantes y los teólogos, algo muy importante aquí. De nuevo, no es solamente pensar correctamente, es actuar correctamente. Había un problema durante la reforma. Los reformados por acá y los, se puede decir, los anabaptistas por acá. Los reformadores solamente estaban pensando en credos y doctrinas correctas y a veces no estaban pensando en su comportamiento. Muchos de los anabaptistas no pensaban bien en la teología para nada, pero estaban tratando de imitar a Cristo. En tiempo, estos hombres, algunos tenían conocimiento, pero no tenían vida. En tiempo, estos hombres, algunos llegaron a ser legalistas tratando de imitar a Cristo sin la gracia de Dios. Nosotros, como cristianos, debemos ser personas que estudian bien la doctrina, pero también con la meta de imitar a Cristo. De ser como Él y especialmente con las personas más cercanas. Yo puedo ser muy piadoso ante ustedes, pero ante mi esposa es otra cosa. Después de 30 años de ser cristiano, yo amo la teología, yo leo la teología, pero mi meta es más grande, yo leo la teología para que yo pueda imitar mejor a Jesucristo, su carácter. Ahora, una pregunta, tu estilo de vida, ¿a quién estás imitando? ¿A quién? Ahora vamos a otra característica de un cristiano, quizás la característica más importante. Dice en capítulo 2, versículo 8, o versículo 7, hermanos, no se escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Estás escribiendo un mandamiento antiguo y no estás escribiendo un mandamiento antiguo? ¿Es antiguo? ¿Es nuevo? ¿Qué estás diciendo, Juan? Básicamente, él va a hablar del mandamiento de amar. Y lo que él está diciendo es, este mandamiento ha existido desde el comienzo. Podemos ver el amor de Dios desde el comienzo de las Escrituras, especialmente en el libro de Deuteronomio. Es un mandamiento antiguo, entonces, pero también es un mandamiento nuevo, como una nueva revelación de Dios a través de la persona y obra de Cristo. Dios siempre nos ha dicho que debemos amar, pero con la llegada del Mesías, con la llegada de Cristo, con la luz que venía con él, ahora podemos ver el amor de Dios y el amor que nosotros debemos imitar en una luz totalmente diferente, más grande, más superior. Cristo nos ha mostrado de verdad cómo debemos amar. Ahora, él dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ustedes se dan cuenta cuántas veces Juan se repite? ¿Por qué? Cuando un judío quiere enfatizar algo, aunque esté escribiendo en griego, él se repite. Él está diciendo, escúchame, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, tú no amas a Dios. Si tú amas a tu hermano, es evidencia que amas a Dios. La pregunta es, ¿Quién es nuestro hermano? El fariseo preguntó, ¿no? Él escriba, el abogado preguntó, ¿Quién es mi prójimo? Bueno, en ese momento Jesús estaba diciendo, todos, todos. Pero aquí cuando Juan dice, hermano, él está hablando específicamente acerca de otros cristianos. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es que tú amas a los otros creyentes. Tú quieres estar con ellos. Tú quieres tener comunión con ellos. Tú quieres servir a ellos con obras prácticas. Por eso, a veces yo escucho a personas diciendo, bueno, yo soy creyente, pero ellos no son parte de ninguna iglesia y siempre hablan de los demás como hipócritas. Yo no voy a la iglesia, yo soy creyente, pero yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Una persona que habla así está haciendo la obra de su padre, el diablo. De verdad, porque está diciendo exactamente lo que el diablo dice. Antes de ser cristiano en el gimnasio donde yo hacía ejercicios, había una iglesia enfrente y una calle muy pequeña, ¿no? Como quizás cuatro metros y ahí la iglesia. Y los miércoles cuando los cristianos llegaban a la iglesia, yo abría todas las ventanas del gimnasio y la puerta y yo tocaba la canción de ACDC, Highway to Hell, el camino al infierno, burlándome de ellos. Pero, ¿sabe qué? El momento que me convertí yo quería estar con las personas de las cuales yo me burlaba. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, él quería matar a los cristianos. Pero, no podemos encontrar a ningún hombre que ama al pueblo de Dios como Pablo amaba al pueblo de Dios después de su conversión. En las Escrituras, nuestra relación horizontal con la iglesia es evidencia de nuestra relación vertical con Dios. Ahora, les voy a llevar a Mateo un ratito. Mateo 25. El juicio de las naciones. Si hay un texto en el Nuevo Testamento que ha sido distorsionado, es este texto. Distorsionado horriblemente. Vamos a leer versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, capítulo 25, Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forestero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te venimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forestero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te venimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. ¿Cómo cómo ha distorsionado este texto en el mundo evangélico? Por medio de decir lo siguiente usando este texto para probar que debemos tener ministerios de evangelismo en la cárcel. Usando este texto para decir que debemos tener hacer obras sociales dando ropa a los a los pobres comida a los que no tienen comida. Hermanos como cristianos debemos hacer eso pero no es lo que este texto significa. ¿Qué significa? Cristo no está diciendo yo era un asesino en la cárcel y no veniste a visitarme. No está diciendo eso. Entonces ¿Qué está diciendo? Les voy a dar una ilustración. Vamos a decir que estamos en la ciudad de Roma hace casi dos mil años y somos una iglesia y estamos reuniéndonos en un lugar escondido en el bosque fuera de Roma. ¿Ya? Entonces estamos allí cantando adorando al Señor pero el culto termina y cada uno de nosotros regresa a su casa en la ciudad de Roma tomando diferentes caminos porque nosotros sabemos que es una cosa ilegal que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces tú vas a tu casa y como las cuatro en la mañana alguien empieza a tocar la puerta así violentamente tú abres la puerta y es un hermanito asustado y dices hermano ¿qué pasa? Mira cuando estábamos regresando dos de los hermanos fueron capturados por los soldados y fueron llevados a la cárcel allí en Roma entonces tenemos que hacer algo entonces toda la iglesia regresa inmediatamente al bosque están ahí reunidos entonces un pastor se levanta y dice hermanos dos de nuestros hermanos han sido llevados a la cárcel seguramente pegados ahora están allí desnudos no tienen comida no tienen medicina no tienen nada tenemos que hacer algo entonces un joven se levanta y él dice pero pastor yo voy y un anciano se levanta y dice joven un ratito tú no entiendes si tú llevas cosas si tú vas y tú ministres ministras a los hermanos en la cárcel los soldados también te van a reconocer te van a pegar te van a quitar la ropa te van a meter de nuevo con ellos en la cárcel entonces el joven dice pero tenemos que hacer algo y el anciano dice por supuesto tenemos que hacer algo ahora yo soy anciano tengo muchos años yo quiero llevar las cosas y otro anciano en la iglesia un hombre muy viejo dice yo también yo voy a ir mis hijos ya son grandes yo voy a llevar la ropa la merecina de repente un grupo en la iglesia se levanta dice eso es una tontería ustedes no pueden ir allí porque ustedes van allí también van a venir y capturar a todos nosotros ustedes son fanáticos mira no están allí no hay ninguna cosa que podemos hacer y el anciano dice no tenemos que ir los mandamientos de cristo y el grupo dice ustedes ya estamos harto ustedes son fanáticos nosotros vamos a dejar esta congregación renuncian su fe renuncian la congregación y se van regresan a roma pero los hermanos verdaderos van a su casa todos son pobres comienzan a buscar dinero medicina ropa regresan al bosque dos o tres hombres ya han decidido ir los hermanos oren por ellos y ellos van a la casa es lo que Jesús está diciendo acá la evidencia de que de verdad somos creyentes es el amor que demostramos a los hermanos en Cristo hermanos en el nuevo pacto amor no es una cosa se puede decir que es todo amor tengo una pregunta para ti yo sé que quizás vayas a una iglesia pero amas tú dices si en mi corazón no estoy hablando de tu corazón estoy hablando de tus manos tus pies tus acciones como estás sirviendo al pueblo de Dios solamente vas a la iglesia para escuchar sermones bonitos solamente vas para recibir eres como una esponja sabe que una de las características de una persona reprobada según romanos capítulo 3 es que la persona es inútil el señor no puede usar esta persona para edificar su iglesia para ayudar a los otros cristianos mira piensa no estoy aquí para dar una lectura piensa estoy hablando contigo piensa las características que hemos descrito aquí esta noche se encuentran en tu vida y como y a que grado eres cristiano ahora se puede no tengo obviamente tiempo pero se puede pasar por todo el libro de primero de Juan y allí encontramos característica después de característica pero vamos a terminar con una característica muy rápido porque es importantísimo primera de Juan capítulo 5 versículo 12 a versículo 11 se puede y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna esta vida está en su hijo el que tiene el hijo tiene la vida y el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida cuando yo estaba viajando acá en el avión me senté al lado de una una mujer y a un hombre el hombre no quería escuchar nada pero la mujer si quería escucharme entonces yo empecé a hablarle el evangelio y ella yo creo que de verdad ella no parece que es creyente pero yo le dije mira en mi misión que que yo empecé yo hablé así a propósito en mi misión que yo empecé nosotros damos comida a los niños en diferentes partes del mundo nosotros enseñamos a los niños gitanos como leer en Rumanía nosotros hacemos iglesias apoyamos a cristianos que están siendo perseguidos un montón de obras buenas que estamos haciendo y entonces le dije y si yo muriera ahora yo iría al cielo pero no por causa de las cosas que mencioné yo voy a ir al cielo porque hace dos mil años el hijo de Dios derramó su sangre por mí es el hijo es el hijo no soy una persona religiosa y yo vengo de rancho no tengo mucha cultura pero es el amor de Cristo que me tiene como un cautivo como un esclavo y el conocimiento de que mis obras son como trapos de inmundicia y mi única esperanza es la persona de Jesucristo no la moralidad no la iglesia no obras nada todo es como de verdad hermanos como excremento soy salvo porque Cristo murió por mí hace dos mil años nuestra única esperanza Pablo dice en el libro de Filipenses que los cristianos verdaderos son los que se glorían en Cristo que se acten en Cristo nuestra única esperanza es Cristo si tú vienes a un cristiano si tú vienes a un cristiano verdadero y tú dices sabe que tú eres una persona tan linda tantas buenas obras tan buena eres de verdad tú vas a ir al cielo un cristiano verdadero sabe lo que va a hacer cómo va a responder va a vomitar va a gritar no 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 él murió por mí él murió por mí nada más nada más me salva no por causa de mí sino a pesar de mí no